y de regreso aquí en Miami tuvimos la oportunidad de probar un carro que no es green en el sentido que no es tan eficiente pero una maravilla de auto el Ghibli 2014 de la Maserati vamos a escuchar la entrevista que hicimos manejando este auto aquí en las calles de Miami ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Está bien, muchísimo gusto Andrés Jaramillo de uno de los especialistas aquí de The Collection que ayer me enteré hablando con el CEO de la Maserati y es uno de los, y si no, el más importante dealership de Maserati en el mundo somos uno de los principales de los más importantes en el mundo, sí señor hoy nos ha tocado un día bastante lluvioso pero es parte de la experiencia en un modelo que es muy importante para Maserati, el nuevo Ghibli, ¿no? en verdad estas serían las condiciones más adecuadas para el modelo que estás manejando ya que estás con el tracción de las cuatro ruedas, el Q4 el Ghibli lo tengo tanto tracción trasera, modelo base o tracción de las cuatro que es el modelo que estás manejando ahora Claro, y la tracción de las cuatro ruedas mucha gente a veces la asocia con off-roading, con temas de... La asocia con off-roading, con nieve Con nieve, pero en estas condiciones aquí en Miami, por ejemplo es muy importante tener este sistema, ¿no? Exactamente, ese era mi siguiente punto que la gente generalmente dice para qué necesito de tracción trasera si en Miami no cae nieve Claro Pero en condiciones como estas, lo más seguro que tú puedes manejar es un tracción de las cuatro ruedas Entonces me decías, el Maserati Ghibli viene en dos opciones de motor B622, pero uno más potente que el otro Exactamente, los dos tienen el mismo motor Es un 3000 biturbo El uno viene con 345 caballos Precio de entrada es 65.600 dólares Y el Q4S El Q4 significa trasera de cuatro ruedas El motor este viene con 404 caballos El precio base son 10.000 dólares más 75.600 aproximadamente Y esa es una de las cuestiones que Maserati está tratando de hacerle entender a la gente que siendo un auto de verdaderamente de lujo con un motor de origen de la Ferrari con materiales absolutamente de la más alta calidad Es un precio realmente accesible Un poco curioso En el Auto Show de Los Ángeles Kia sacó su nuevo modelo Q900 y tiene el mismo precio que este Así que, ¿qué auto vas a comprar? Nosotros tenemos el nombre y el prestigio He entregado ya varios de estos autos y lo que la gente me dice Dios siempre es que yo tenía que tener un Maserati Exacto Un hombre muy atractivo Exactamente No lo podía tener Mi experiencia tenía el simple Maserati y ahora lo puedo tener por fin Tenemos opciones de lease Opciones de financiamiento Precios muy competitivos que la gente lo va a poder comprar Y otra cosa que la Maserati está poniendo mucho énfasis con este auto es la experiencia La experiencia de ustedes en el dealership de cómo ahora el auto viene con garantía de cuatro años de servicio Exactamente Y es no solamente manejar el auto que es fabuloso realmente La sensación Simplemente tomar el timón siente muy sólido muy atractivo al tacto Pero es eso La experiencia Cuando vienen a verte a ti un cliente que va a tener un trato de lujo también Va a tener un trato de lujo Nosotros al ser uno de los dealerships más importantes del país que tenemos siete marcas de lujo Sabemos cómo tratar al cliente de una manera especial Hacemos que el cliente se sienta parte de la familia Esto es muy importante ya que al cliente le da gusto la experiencia de comprar en la Collection O sea, nosotros hacemos una experiencia Sí, The Collection es como un candy store para saber lo que nos gustan los arcos Es chistoso Es un punto turístico Vienen los turistas bajan los buses Es un punto turístico increíble Este Gimmy acaba de llegar prácticamente El Gimmy acaba de llegar El día de hoy tuvimos la fiesta de lanzamiento Es un modelo completamente nuevo Lo más lindo de este auto es que como tú lo sientes ahora Javier lo puedes manejar todo el día Claro Es lo más suave Tenemos acá el modo Sport que si yo lo aplasto ¿Viste cómo el auto escucha esto? Sí, estos sistemas a veces tienen muchos botones pero la sensación prácticamente no cambia en este automáticamente se siente Exacto Aplaza el modo Sport te vuelve agresivo te cambia el sonido del motor mejor respuesta a la caja y una mejor obviamente mejor aceleración El Gimmy como decíamos en cuanto a los acabados que lo estoy viendo acá este es madera muy natural Sí, este se llama Muy natural pero muy atractivo Se llama XTACO Open Power Radica que es la madera estándar en el modelo Q4 es una madera es la nueva tendencia que varios fabricantes están siguiendo hacer la madera lo más natural posible y también tenemos madera con el gloss y pieles me imagino que hay una gran cantidad ah, fibra de carbón fibra de carbón con el Sports Package pieles tienes negra beige tan que es este color acá como cuero roja que nos viene en el futuro y azul y esto hay posibilidades como es más al estilo europeo de comprar auto que se puede diseñar y ordenar lo puedes hacer la idea de Maserati siempre ha sido darte un auto 100% con la piel roja pero en Estados Unidos más la tendencia y en The Collection me parece que sucede quiero ese que está ahí y esto es la gente ve el auto se enamora y es exitoso porque vienen buscando algo en particular ven otro auto y se enamoran y se lo llevan ese rato más cuando lo manejan o sea cuando tú ves es mucha gente que viene y me dice nunca me ha dejado Maserati lo manejan se enamoran y se lo llevan y finalmente en cuanto a toda la experiencia y tal algunos autos de la Maserati en el pasado habían tenido algunos problemas de mecánicos eléctricos y tal que la gente no confiaba mucho en esto todo eso ha cambiado ha cambiado totalmente es un auto que lo usas todos los días viene con su garantía de 4 años asistencia mecánica 24 horas y estamos trabajando en un paquete de servicio incluido entonces Maserati ha cambiado totalmente en eso The Opposite of the Ordinary el nuevo logo el nuevo mantra de Maserati pues muchas gracias Andrés vamos a seguir disfrutando aquí un poco en la lluvia pero yo creo que como decíamos inicialmente con la atracción las 4 ruedas está lo que se debe experimentar gracias otra vez y sigamos aquí en la prueba de manejo con el Maserati Ghibli 2014 pues esa fue la experiencia que tuvimos ahí con el Ghibli 2014 la semana pasada en el Auto Show de Los Ángeles habíamos hablado con el CEO de la Maserati y ahora bueno probando el auto del cual nos estaban hablando tanto el señor el CEO de la Maserati como Andrés de The Collection de The Collection por cierto que tiene entre los autos que vende Audi Porsche Ferrari Maserati Jaguar Aston Martin y McLaren y como decíamos ahí en la entrevista verdaderamente es un punto turístico de la ciudad de Miami aunque obviamente no todo el mundo puede ir a comprar uno de estos vehículos sobre todo digamos la McLaren Aston Martin realmente es una experiencia fabulosa los que tengan los que viven aquí en Miami ya lo conocen bueno pueden pasar por ahí a ver los carros y los que estén de visita en Miami pueden incluirlo en su agenda como las grandes atracciones que tiene la ciudad de Miami y bueno cuando regresemos aquí en Auto 060 otra experiencia en el Homestead Miami Speedway esta vez con Rides and Smile un evento muy interesante que seguramente los va a emocionar y esto es Auto 060 yo soy Javier Mota y esto es